¿Qué personaje, hombre o mujer, es el que más te divierte para escribir, si acaso? No sé, tú escribes lo mismo de Lili Tellez que de Kenia López, que de Xochitl Galvez. Pues yo creo que son la misma persona. Yo estoy seguro, tengo la impresión de que Kenia López Chabadabadán, que Xochitl Galvez, que Kinky Tellez, que Cuadri, que todos esos, es la misma persona. Solo que se cambia de disfraz y hacen lo mismo. Pregúntale a la maquillista de Operación Mamut, capaz de estar detrás de ellos. No lo dudo. Digamos, en realidad no hay ninguna diferencia. Tú las ves, y tú los ves, ves a Julián Rementilla, o ves a Marquitito Cortés, o a los Zambranitos, a todos esos, a Claudio incluso. Son la misma persona, el mismo. Entonces, yo casi puedo poner el que sea, y es lo mismo porque dicen lo mismo. Van, o sea, hacen la misma palachocenar, señal para eso. ¿Por qué les hacen eso? ¿A dónde les enseñan a moverse, a proyectar esta onda? Y entonces odio al señor presidente. Pero bueno, es decir, yo creo que son la misma persona, porque dicen lo mismo, piensan lo mismo, piensan igual. La única diferencia es que unas se encadenan y otras gritan. Y otras gritan, te ponen el teléfono enfrente o te mandan besos como a ti. Entonces, son la misma persona en realidad. No son muchos, es uno. Yo creo que uno de los más beneficiados, es de lo que voy a decir, de los que más incluso disfruta este momento, eres tú. Porque además, te burlas, te burlas de ellos. Entonces, hoy en día, todo un éxito, las parodias, las caracterizaciones en Operación Mamut. Y yo me sorprendo, ¿no? De cómo reaccionan. Incluso con una vena censuradora, eso es que antes les valía gorro lo que se dijera y se hiciera. Sí, aquí hemos visto el nacimiento del fequiminismo en su más, ¿no? Personajes, te lo juro, que yo conozco, que lo conozco. Y que, pero ponte, ay, preocupadas por las mujeres, por los feminificios. No, es una ficción. Es un personaje que están interpretando. Y que quieren hacerse creer que son humanistas. Pero a la hora buena, a la hora buena, ya vimos a Lili Tellez gritando. Y arriba, Vox, y ya, ya, ya. Yo soy de, bueno, le apoyo a los del yunque, ya, abiertamente a los del yunque. Yo soy del yunque, apoyo a esta señora, porque es pinochetista de corazón, ¿no? De azordacista del alma, entonces, ¿no? Pero son así, son así estos personajes. Tratan de inventarse algo que no son, pasar algo que no son. Y claro, a la hora buena, como Lili Tellez cuando le pusieron así el trapo verde, de las luchas feministas, ya de veras, pues se asustó y ya se fue al pan. Y con muchas son iguales, son exactamente iguales. Quizá la única que cambia es Xochitl, porque sí, aún le quedan restos de una humedad progre. Le quedan, muy poquito. Y además, hay que darle ese crédito porque se busca superar a sí misma, ¿no? Lo mismo sale encadenada, que de botarga, que a la madre, o en bicicleta, o no, no, andan con todo. Oye, les ha dolido lo de la caracterización de la señora Norma Piñal, ¿no? Es que es eso, es decir, es que de repente, ¿no? No, no, la democracia y los poderes divididos y no sé qué, ¿no? Y esa señora es intocable. ¿Cómo que, o sea, perdón, es una funcionaria como que... Miren esa fotografía. ¿Cómo se logra esa obra de arte, Jairo? Mira. ¿Tú te imaginabas que estabas tan guapo? No, la verdad que no, pero Fernando Rivera Calderón, que, digamos, es orquestador de... Saludos al maestro. Al querido Fernando, que es orquestador, tiene un ojo clínico. A mí jamás se me hubiera ocurrido que tenía un parecido, o remoto, o remoto, con la señora Piña. Y ahí está el logro. Bueno, te voy a decir, ya te lo había comentado el otro día, pero te lo recupero para la gente que nos está viendo. Esta foto, no exacta, la primera que vimos, la tomaron los de Huacalix, los de Huacalix. ¿En serio? Para de representar a la original. Se equivocaron. Pues no, son tan mendejos que hicieron eso. No hacen una equivocación. Tienes que ser un idiota irredimible para hacer eso, ¿no? Por más que me digas, por más que me digas, pues se ve que es un trabajo muy bien hecho de caracterización, pero no es. ¿Cuánto se toma? ¿Hacer eso? A ver, pongan las fotos, compañeras. Como una hora. Como una hora. ¿Es una hora de maquillaje? Maquillaje. Ve nada más. Pero tú le avientas la voz y la... Ah, sí, claro. Porque, ay, querida, porque tú eres maravillosa. Sí, porque además, para bien o para mal, yo conozco a esta clase media aspiracionista de la Colonia del Valle. Yo viví aquí en la Colonia del Valle muchos años, ¿no? Y vengo también de una colonia que es en el norte de la ciudad, digamos, una colonia de clase media, 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 pero cercana a Lindavista, donde había mucha señorona, pues con pretensiones. Y otras colonias alrededor que tienen, entonces las conozco bien, conozco bien. Y de ahí te inspiras. Claro. Las recuerdas. Las tengo, claro. Todas las señoras del Colegio Cristóbal Colón, las mamás del Colegio Cristóbal Colón, las mamás del Colegio Las Rosas, ¿no? Todo, las tengo perfectamente. Y ya cuando vine a vivir aquí, a la Colonia del Valle, este... Pues por la escuela de mi hija, por todo, y así son. No todas, evidentemente, pero sí hay un claro nivel que se refleja en esos personajes. Hay un guión que me fascina, de las últimas caracterizaciones que haces de Norma Piñal, en Mujer Casos de la Piña Real. La Piña Real. Que no me contestan o yo que... Sí, yo quiero negociar. Ah, no, perdón. Son guiones de Fer. Son, no, es decir, es un trabajo colectivo, está Fer ahí en ese guión, pero también fue parte del debate cuando salió la señora Dresser a gritar, ¡Ay, no! Esto es, este... Atenta en cuanto a las mujeres, ¿no? Todo este lío. El guión, buena parte, el groso del guión, lo hace el X, este, Nora Huerta, Ceci Sotres. En este caso, Ceci Sotres, que es de las reinas chulas, que además es una incansable luchadora por las causas feministas, no de hoy, no de ayer, no de antier, de hace muchos años. Entonces, si Fer dibuja una idea, y ella escribe el guión. ¡Wow! Yo cuando tengo dudas, te lo juro, y las tengo, porque pues me formé en otro México, tengo una duda si estoy diciendo cosas que están mal, ¿no? Que son políticamente incorrectas, dicho en buen tono, te lo juro que les hablo. Les hablo a Nora y le hablo a Cecilia. Oye, voy a poner esto, ¿qué te parece? Sí puede sonar insensible, puede sonar que le pego, ¿no? Que eso, que es misoginia, y ya el del veredicto de ellas, yo lo asumo. Vean nada más las caracterizaciones que hacen. Sí, no, bueno, aquí ya estamos como, este, en las nocturneras, nocturneras, nocturneras. Ahí está Nora, precisamente, cabecita de algodón. O sea, a ratos los de Guacalix van a poner a Nora como el presidente. Bueno, hablando de Guacalix, están las guacamayas, los opilotones. Los opilotones que estaban ahí. Es decir, es un buen trabajo de equipo el que se hace, y a diferencia de lo que piensa Denise Dresser, y todas las demás gritones y gritones, pancheros, por, de veras, porque no saben nada, porque ahora sí, como dice, tienen un boca grita, pero es un trabajo perfectamente diseñado, pensado, desde una idea de no ser misóginos, no mancharte en temas que no son, ser más políticamente correcto que se pueda, ¿no? Que el humor no sea nada más así el pastelazo y tirar la pedrada, sino, pues, construir una idea alrededor y que sea divertida y entretenida y cotorra.